Y a decir Oh, mi amor, mi amor De sonrisa nada sin flor De trina suave como la brisa Y a decir Oh, mi amor, mi amor De que no sabía Que sin querer No te olvidé Oh, mi amor De sonrisa nada sin flor De sonrisa nada sin flor De que no sabía De que no sabía No te olvidé Oh, mi amor, mi amor De que no sabía 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 Amén. Amén. Amén.